¿Pronunciarse a favor del verde es indigno? No, yo no creo que sea indigno, porque es un hecho circunstancial. Yo creo que ellos, con el dolor de su alma, los lo hicieron. Sí, yo creo también lo mismo. Con el dolor de su alma. Sí, yo creo también lo mismo, porque si algo se les reconocía a ellos, eran que eran prisas de corazón. Y yo me acuerdo... Aún con la cuita de don Jesús Martín Arroz, que un tiempo fue convergente. Él nunca fue. Él nunca fue. Jugó y participó. Está como yo. Él fue realmente contra el verde, del PT, pero el candidato externo, simpatizante de los líderes en su momento. En ese momento era el líder nacional de la era de Manuel. Son circunstancias que se dan. Y a los que nos gusta la política, jugamos y participamos con las circunstancias. Así como no podemos negar el derecho que tienen los recientes migrantes al Estado a participar y asumir, tampoco le podemos negar al primer gobernador del Estado y al cuarto gobernador del Estado opinar y participar. O sea, no, no, no. Eso nos parece muy peligroso, ¿sí? Aunque no estemos de acuerdo con lo que dijero. Sí, otra cosa es eso, pero tu derecho es tu derecho. Todos tenemos derecho a pensar distinto, pero ellos tienen derecho a decir lo que les comento. Le ayuda amar a ese video. Indudablemente que sí. Sí, verdad. Indudablemente que sí. Sí, sí, tienen un peso específico ellos. Sí, sí. Sí, sí. Gracias por ver el video.